Hola, queridos amigos y amigas suscriptoras de su canal YouTube en su programa Tiempo para tu Vida, nuestro programa número seis. Hoy vamos a hablar a tema de Lego, un resumen. De alguna manera, la persona ego, egoísta, es una persona que se ama a sí mismo, entonces deja a un lado a Dios, a sus semejantes. La persona Ega siempre se expresa como primero muerto antes que doblar. La persona con ego y vía nunca da su brazo a torcer y de alguna manera el ego comienza todas las guerras, gana todas las discusiones, pero pierde la relación porque gana una discusión, pero pierde a su esposa, pierde a sus hijos, en fin, de alguna manera el ego siempre hace percibir a los demás como una amenaza, está viendo enemigos potenciales por toda parte, el ego siempre anda como alterado, enojado, el ego compite bruscamente y de malas ganas, siempre de alguna manera quiere pisotear y estar por encima de los demás, el ego es cruel, la persona con ego no tiene compasión del sufrimiento ajeno, el ego siempre se defiende, siempre quiere ganarlas todas, el ego infla, engorda, hincha, porque siempre está suplicando reconocimiento, ser florerito de mesa, de alguna manera ese monstruo que a veces llevamos adentro se llama ego, mira bien, mira bien, analiza tus problemas, tus dolores, a veces se debe a tu ego, el ego herido porque no te saludaron, porque no reconocieron y de alguna manera lo digo, el ego es el padre de toda violencia y de toda guerra, cómo combatimos el ego, especialmente con la humildad y qué significa la humildad, presentarnos tal y como somos, a veces si tenemos la imagen que cuidamos, pero también presenta tus sombras, esa parte oscura que no quieres que nadie se sepa, con la humildad, reconoce tu nada, también el ego con la constancia, persevera y sobre todo confía, recuerda siempre el mensaje, no te canses de amar, de perdonar, de sonreír, el programa completo está en mi Facebook, Andrés Ruiz, hoy en nuestro programa tiempo para tu vida, el ego, que Dios los bendiga, un abrazo grande, se les quiere mucho. Hasta pronto.